Música Bailaría aquí Música Cambio Cambio Contbo Cambio Glia Bailaría Salud Tal Hasta provocar tus lindos, sé que uniré es por medio Pues que tengo toda mi piel esperándote Tengo algo de todo lo que soy Si, como me llevo a este punto, no voy a volver Dime lo que quieras, te lo puedo, yeah Tú, me eres el mar y yo soy el de él Pero no caer también va a pasar Que no se acelera el sol 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 Despacito Quiero desplazarte muy despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acelera el sol Que no estás conmigo Despacito Quiero desplazarte al sol Despacito Quiero desplazarte al sol y y y y y y y y No me mueran tu pelo, me aluciné tu ritmo Te enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Siempre me sube pasar, tu lugar se peligro Hasta luego estar conocido, tu camino es conmigo Despacito, no me sabe que una raya fue conmigo Se tiene solas y te he bendito, para que mi sueño se quede contigo Despacito, despacito, sube sube, 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 sube Nos vamos bailando un poquito, se le pide a mi boca Tus lugares favoritos Despacito, despacito, sube, sube, sube Nos vamos bailando un poquito, hasta provocando un rito Y que universo venido Despacito 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 Despacito